Hola, bienvenidos una vez más a este horrible juego canal. En esta ocasión estamos jugando Horde, Horde, como se diga, que en español significa Horda. Y bueno, me imagino que ya por lo que están viendo... ¡Oh! ¡Uff! Me asusté. ¿Se imaginan de lo que trata? Hay que sobrevivir a zombies. Y eso, eso es todo. Casi me pega este. Bueno, como ven estamos en la primera oleada. No sé cuántas son. Me imagino que tiene algún límite. Y hay unos zombies gigantes también. Y bien, con el botón princip... Mira, ahí viene el zombie gigante. ¡Uff! Son hartos zombies. Aunque sea la primera oleada, igual son hartos. Bueno, ahí está el zombie gigante. Con el shift puedo correr. Mira, un puente. Y con el botón, el izquierdo, puedo hacer... ¡Piu, piu! Y con el derecho puedo hacer... ¡Piu! Unas bomb... ¡Piu! Unas bombitas. Que estas bombitas... Quitan vida. A mí me quitan vida. Así que tengo que ir al cuidado al usarlas. Ya. Siguiente oleada. A ver. Tres. Dos. ¡Uno! Ya. ¡Uuu! Hay que estar muy atentos porque... ¡Ey! Pueden venir de atrás tuyo también. ¡Uff! ¡Uff! Me asusté. Ya, ya, ya. Hay que estar bien atentos. ¡Vamos! No sé. Estos zombies siento que tienen como un... Leve aire a estos zombies de plantas versus zombies. No sé. Un poco en la cara. Porque... No sabría decir por qué. ¡Uff! ¡Mire! Ahí vienen unos gigantes. ¡Uff! ¡Fum! 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 Bueno. No sé si lo dije. Pero este juego... ¡Uff! Bueno. Me tiró una bomba en todo el hocico. Y bueno. Vieron que me hice daño. Este juego está hecho en Unity. Y está hecho por... Swigzen. Una cuestión de si. El nombre bien raro. No sé cómo pronunciarlo. Pero... Como siempre. El link está en la descripción. Es en Itchio. Que hay... Hay hartos juegos indie. Como este. O como... Casi la mayoría de los que traéis al canal. Así que... Ahí ya... Saben de dónde ver. Y quién sabe. Imagínate. No sé. Juego a tu juego. Así que... Saludos. Ahí vienen. Y eso es todo el juego. Así que hay que esperar a que me maten. Por lo menos tengo munición infinita. Aunque igual... Podrían ponerle munición así como limitada. Y que uno lo vaya recogiendo. Porque así le da como más... Juego al... Al juego. Aquí te... No solo estar disparando. Piu, piu, piu. Sino que se te dificulta un poco más. Morir. Los rayos. Me voy a terminar matando yo. Te apuesto que me termino matando yo. Y ahí hay un zombie gigante. Tienen como unas flechas parece. O algo así atrás. Pero no las usan. Mira. Ahora son dos zombies gigantes. O no. O tres. Ah, no. Son tres, 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 tres. Pumba. Uh. Pum. Nice. Chon, 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 chon. Oh, 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 oh. Ya. Oligada cuatro. Vamos a ver. Es que son estos bloques. What? ¿Qué serán? Quizás que sean. Como que se ponen rojos cuando les disparo. Bueno, estoy bajo el agua. Y esto es como un cubo, ¿ven? Es como un cubo gigante. Ah, ya. Ya me quité yo daño de nuevo. Eh. No sé si gigante. Pero tiene como. Un bosquecito. Y este como desierto. Ay. Uh. Me asusté. Ah, ya. Me estoy quitando daño. Yo. Solito. Creo que los zombies ni me han tocado. Morir. Muere. Quizás tiran las bombitas muy cerca. Morir. Este es el último de la oleada. No. Uf. Son dos. Dos gigantes. Ya. Uno menos. Este es el último de la oleada. Oh. Nice. Oleada cinco. Tres. Dos. Uno. Y. Uf. Ya. Vamos. ¿Dónde están? Ahí están. Uh. Como que explotan en mil pedazos. Uy. Chon, 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 chon. Moran. Tengo que fijarme que no haya ninguno atrás mío porque me pueden pegar y me matan. Como este. Ya queda un golpe. Maldición. Maldición. Bueno, ahí está mi puntaje. Oh, dispare. Vamos a poner mi nombre. Upload score. Bueno, ya saben. Voy a despedir ahí jugando. Mira, ahí están los floques. Esto es raro. Bueno. Ya saben. Si quieren jugar esto está en la descripción. Pueden apoyar al creador ahí. Siguiendolo. Haciendo, no sé. Con feedback. De su juego. Ah. Me asusté. Y eso pues. Ya saben. Discurso youtuberí. Chau. Chau, 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 chau. Chau. ¿Está bueno? Misión suicida. Ah. Misión suicida. Listo. Ya. Chau. Chau.